Quiero decirte Te invito mi amigo Tú que estás en la oscuridad Jesucristo tiene Sacarte la oscuridad Cristo te puede cambiar Solo Jesucristo Te puede cambiar mi amigo Acéptalo a Él Vamos a unir con tu suficiente Salvador Aleluya Jesús Te adoro Jesús de mi Padre Naxa al imán Cual que chalay 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 Ni se acuerde conmigo Imagínate pa' mi Dios Ni se acuerde Ni se acuerde conmigo Imagínate pa' mi Dios Ni se acuerde conmigo Ni se acuerde conmigo Ni se acuerde conmigo Cuando me acaso amaneció la luz En la oscuridad andaba yo Cuando me acaso amaneció la luz Quiero decirte a mi Dios Tú que estás en la oscuridad Mi amigo acepta a Jesucristo Jesucristo tiene poder Sacar de la oscuridad Quiero decirte a mi Dios Tú que estás en la oscuridad Jesucristo tiene poder Sacar de la oscuridad No te rita en las cosas del mundo Porque pierdes tu tiempo En las cosas del mundo Sabes que Dios Es este único suficiente Salvador Ay ¡Ahhh! 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 ¡Nas ánima! ¡Fueck y chalay! ¡Nas pili kaguar! ¡Chiriseba! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Nas ánima! ¡Fueck y chalay! ¡Nas pili kaguar! ¡Chiriseba! ¡Ahhh! ¡Ninche aguento amigo! ¡Ahhh! 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 ¡Nas pili kaguar! ¡Nas pili kaguar! ¡Hekiki Gafake! ¡Ayy! ¡Nas pili kaguar! ¡Eh! ¡Nas pili kaguar! ¡Eh! ¡Nas pili kaguar! Deja cuando lléame, puse la tabla de Dios En la oscuridad andaba yo Cuando había que sol amaneció el adiós En la oscuridad andaba yo Cuando había que sol amaneció el adiós Quiero decirte mi amigo, mi amigo Tú que estás en la oscuridad Que su Cristo tiene poder Sacarte a la oscuridad Quiero decirte mi amigo, tu que estás en la oscuridad Que su Cristo tiene poder Sacarte a la oscuridad ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay!